¡Listo! Ahora sí, bienvenidos todos, feliz noche. Hoy tenemos a varias personas, según les había comentado yo por el grupo, varias personas de la Universidad del Quindío nos están acompañando a esta sesión. Bienvenidos, bienvenidos, espero que les guste mucho nuestra dinámica. Bienvenidos a una sesión más del Club de Lectura del Crayusta, Don Quijote Rockstar. Este espacio en el que nos reunimos todas las semanas, todos los miércoles, a discutir, a hablar, a reírnos un poco de temas relacionados con las lecturas. Retomemos esta semana. Acordamos que vamos a terminar, vamos a dar de cierre a la segunda obra que leímos durante este nuevo ciclo de lectura y es All Unity's Kill, que es este manga que elegimos al principio, ¿no? Entonces, pues, nos encontramos en esta encrucijada de ver si leíamos toda la obra en estas dos semanas que tuvimos y las dos últimas sesiones que teníamos programadas para el manga, las ocupábamos, las utilizábamos para otra obra, ¿no? Y llegamos al consenso, entonces, de que hoy cerramos All Unity's Kill, la próxima semana que tenemos, pues, la Semana Santa, no nos reunimos y después de Semana Santa tendremos dos sesiones más para discutir otro de los mangas que tenemos en nuestra carpeta, ¿no? Entonces, por favor, no olvidemos, yo creo que sería bueno que elijamos hoy, antes de que terminemos la sesión, cuál es el manga que vamos a leer, si los dioses mienten o el perro enamorado de las estrellas, ¿no? Que son las otras dos opciones que tenemos en la carpeta. Entonces, yo creo que podemos elegir antes de que terminemos la sesión. Bueno, mientras tanto, pues, recapitulemos algo de lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada no tuvimos como la sesión ordinaria, era nuestra semana de receso, ¿no? Porque, pues, estábamos como en época de parciales, ¿no? Así alivianar un poco las cargas del profe Leonardo que nos acompaña acá y, pues, de todos nuestros estudiantes para que no tuviéramos, pues, no hay que sumarle algo más a la semana de entregas y de parciales. Lo que hicimos fue una actividad de promoción a la lectura y el profe tuvo una idea que me pareció muy chévere. Pues, se propuso, pero en realidad no la hemos discutido como a fondo, como integrantes del club de lectura. Es una decisión que tomamos entre todos. Y es que hagamos una publicación breve, tipo fanzine, con las historias o con algunas de las historias quienes se animen a participar, con las historias de los superhéroes que creamos. Entonces, lo pongo de una vez acá para que, digamos, quede constancia de que se está proponiendo. De hecho, me entusiasma mucho. Ahora también había dicho que se animaba a participar. Yo también estoy dispuesto. Si no estoy mal, también nuestro compañero Juan Diego también había dicho que se animaba. Espero no estar diciendo mal tu nombre. Juan Diego, sí. Entonces, pues, hay varias personas como que sí están bien interesadas. A mí me encantaría. Cindy ya nos está diciendo que sí. Entonces, sería como que definiéramos. Hola, Jason. Jason, ¿cómo estás? Claro, la semana pasada, como estaba comentando, no discutimos el manga. Tuvimos una sesión más bien de promoción a la lectura, donde hicimos un juego de stop y creamos unos pequeños párrafos. Creando un superhéroe. Y el profe Leonardo propuso la idea de que esto lo publiquemos de alguna forma, con ilustración y todo el asunto. Y, pues, de hecho, esto lo podemos de pronto explorar un poquito mejor a través del grupo de WhatsApp. Hablar de si lo hacemos, no lo hacemos, quiénes se animan, quiénes no se animan y demás. Y, pues, mirar si lo logramos. Sería, de hecho, un proyecto muy, muy bonito que del Club de Lectura del Crayusta saliera algo como un fanzine de superhéroes, ¿no? Eso sería muy, muy chévere. Y sobre todo porque está muy ligado al tema de este semestre, que es la novela gráfica, el manga y el cómic. Entonces, a mí me entusiasma mucho la idea. Entonces, sería muy, muy chévere que lo hiciéramos. Lo dejo sobre la mesa para que lo discutamos en otro espacio. ¿Vale, Jason? Y ya entrando en materia, bueno, ¿cómo les fue con ese primer volumen? La sesión anterior en la que hablamos de All Unity Skills. Hablamos solamente del primer capítulo. Y, pues, esta noche tenemos una tarea un poco titánica, porque tenemos que hablar del resto del primer volumen. Y hablar también del segundo volumen. Entonces, me gustaría saber cómo les fue. ¿Pudieron leer todos los dos volúmenes? ¿Qué les pareció la historia? Y ahora sí podemos abordarla en la totalidad, porque no estamos como adivinando qué viene después. Ya todos, confío, sabemos cómo, qué ocurre al final. Entonces, me gustaría, como siempre, escuchar sus impresiones. ¿Qué les pareció la hora? ¿Qué les gustó, no les gustó? ¿Cómo se concluye? ¿Cómo es el desenlace de todo esto? No sé, me gustaría escucharlos. Listo, Juan Diego. Y después viene Jason. No, pues, la hora estuvo muy buena. No sé si soy yo, pero no te entendí mucho, Juan Diego. Se entrecortó un poco la comunicación. Antes de leer el manga, la película aceptable, normal, pero ahora me parece mala. Ahora que acabo de leer el manga, me parece mala la película, porque no la adaptó. Como, o sea, lo bueno que está en este tema, es un manga cortico, que nos sorprendió. Hace como dieciséis capítulos. Aló, ¿me escuchan? Te estoy escuchando entrecortado, pero te alcanzo a escuchar. Nos estás diciendo como que la película, después de la lectura, no te gustó tanto, ya te parece mala. No lograron adaptar el espíritu, y que te sorprendió lo corto del manga, pero sí, el audio está un poco desgustado. Ah, mi madre. ¿Por qué qué? Porque, porque no adaptó, por ejemplo, la película, la perspectiva de la protagonista mujer. Porque, pues, el primer volumen, el primer volumen, se centra en el man, ¿no? En el man que está aprendiendo de los ciclos, de que tiene que aprender poco a poco, y que, si mi memoria no me falla, murió ciento sesenta veces. Murió ciento sesenta veces. Ciento sesenta, ciento cincuenta y nueve, no me acuerdo. Ya la personalidad, todo eso, me pareció muy bueno como lo tomó, y también desde la perspectiva de, de, ¿no? También me pareció, eh, muy bueno. Hmm. Eh, entonces, ¿qué? Lo que yo opino es que no pudo haber dado para más. Me sorprendió lo corto que fue. Ok. Para haber sido, para haber adaptado de cómo él, o cómo otras personas, ayudaban poco a poco a ganarle esa guerra. Ok. Pudo haber dado para más, pero, pero no sé, yo creo que el autor... Esa última parte la perdí. Te escuché hasta... No, quedé un poco decepcionado por, por eso, la verdad, por la duración. Juan Diego quedó con ganas de más. Pero en la calidad de lo que nos ofreció, eh, estaba buena, estaba muy buena. No, Juan Diego quedó, quedó con, con ganas de más, pero, pues, satisfecho con, con la calidad de lo que leímos. Muchas gracias, Juan Diego. La verdad, la mitad de lo que, de lo que nos comentaste creo que se nos perdió. O, 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 bueno, yo al menos no pude escucharlo todo. Pero creo que pude rescatar, eh, lo más importante. Como que, eh, a la luz de la lectura, la película ya no es tan buena. O, no sé si es buena, de hecho yo no la he visto. Eh, y, que, eh, pues, aunque no estás decepcionado por la calidad, sí por la, la extensión. O, hubieras deseado ir un poco más allá o tener más para lectura. Eso me gusta, que queden con ganas de más, eso es chévere. Muchas gracias, Juan Diego. Adelante, Jason, y después vamos con Cindy. Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, a mí, a nivel personal, me ha encantado este manga. Se ha caracterizado, pues, por tener la misma dinámica que tuvo The Note. Una profundidad psicológica de cada uno de los personajes. A medida que avanzó el manga, se desarrolló, en primer lugar, pues, el personaje masculino, pues, que es nuestro protagonista. Vemos su cambio de actitud, eh, su crecimiento como persona, sus caídas emocionales. O sea, su lucha, su travesía. O sea, la típica historia del héroe. Pero, también vemos que hay una, hay un segundo personaje que también es muy complejo, que es Rita. Rita es muy compleja en el segundo volumen. Te das cuenta que todo lo que la gente percibía de ella era tan solo la punta del iceberg. Veían a una chica pequeña, débil, frágil, con una linda cara tierna. La chica tierna tiene solo el rostro, porque es una mujer traumada con la muerte de su padre, que busca venganza. Aparte de eso, ella no llegó ahí fácilmente. Nos dicen que, que ella empezó con las fuerzas especiales. O sea, se invistió al ejército con un nombre falso, para, pues, ocultar su identidad como persona, mantener, digamos, como su vida íntima fuera de las fuerzas militares. Ingresa con este nombre falso de Rita Ritasky. Logra llegar hasta, llegar hasta las fuerzas especiales y conoce a un capitán. Bueno, poco a poco, se va, llega, cae en el mismo problema que el protagonista, y empieza a desarrollarse, ella lo ve como, como una dinámica de superación. Pero veo en ella más planeación. O sea, él fue muy distintivo. Fue muy del guerrero que utiliza estrategia y táctica para avanzar. No, ella se, en un momento lo vemos a ella en un comportátil, investigando qué son los mímicos, su biología. El arma que ella crea no es al azar. Ella investiga durante mucho tiempo. Su mirada se transforma. Sigue teniendo esa mirada como tierna y angelical, pero vemos que en algunos momentos sombrea muy bien los ojos como para señalar esa ruptura mental que ella tiene de manera interna. Ese nivel de violencia, digamos, ella es una persona que es violenta con el mundo porque se fue violentada. Sin contar que, como podemos ver, en esta primera imagen, ella tiene una imagen muy dulce, muy pacífica, que transmite unas emociones muy tiernas, digamos, por decirlo de alguna manera. A medida que va avanzando el manga, la mirada de ella se vuelve más decidida, se vuelve más insensible, en el sentido de que toma unas decisiones un poco más crueles, pero al mismo tiempo su armadura es roja. A mí me encanta ese final del volumen 2, cuando te explican por qué la armadura de ella es roja. Pareciera que ella abandonó todos los sentimientos humanos, pero es un ser dual, un ser complejo, contradictorio. Al mismo tiempo que tiene una humanidad tangible, tiene un deseo de atacar y destruir aquello que acabó con su felicidad. Unos recuerdos que la han traumado fuertemente y un deseo profundo de lograr un sueño, que es que nadie vuelva a sufrir ese dolor por el que ella pasó. Esto se ve plasmado en el momento en que ella conoce al personaje, en el color de su armadura, en la forma en que actúa. Ella logra notar los movimientos sutiles y magistrales que él realiza, hasta logra determinar en cierto punto que él podría estar imitando su forma de combate, porque creo que ella ya deducía que él la iba a matar. Esta no es una relación como la película. Yo sé que en las películas normalmente el protagonista y la chica se toman de la mano y corren al horizonte y salvaron al mundo y todos fueron a una guerra, murieron todos excepto ellos. Nunca mueren sus familiares. Ah, no, pero si mueren sus familiares es el familiar que no querían o con el que no se la llevaban, o si lo querían pero ya le tocaba. Tú lo sabías, era porque estaba enfermo o era viejo. O era, bueno, el punto era que era esa minoría simbólica que debe desaparecer. No, ese personaje es profundo. Ella tiene unas culpas que carga, como la muerte de su capitán. Al mismo tiempo no se excusa, porque ella en ningún momento dice, ay, yo quisiera volver en el tiempo y salvar a mi capitán. No, nunca. Dice, las cosas son así, la vida es cruel, la gente muere. Y se lo transmite al otro personaje. Se lo deja claro, o me matas o te mato. Pero alguien muy capaz debe terminar este bucle. Gracias. No, a ti Jason por esa participación, como siempre, sustancial, ¿no? Me gusta, me gusta mucho porque tomas muchos elementos, muchos elementos. De una, como que, de alejas de nuestro personaje, que debo confesar, ya no recuerdo cómo se llama. ¡Qué vergüenza! ¿Me recuerde? ¿Kiricha? ¿Kiricha Kenji o Rita? Kenji, 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 Kenji. Kenji, gracias. ¡Qué memoria! Creo que fue Aura. Gracias, Aura. Kenji, ¿no? Jason se aleja de Kenji y nos ubica en la acción de Rita. Y da unos elementos así muy importantes. Me gusta mucho lo que nos dice como este nombre falso. Y, pues, aquí en el chat, Juan Diego nos dice, sí, claro, ella tuvo que cambiar su nombre o fingir su identidad para poder enlistarse. ¿No? Pero, bueno, no sé si a ustedes les quedan, no sé si a ustedes, no sé si a ustedes realmente no sienten esa ausencia, es algo que yo sentí. De pronto soy el único que lo sintió. La necesidad de saber el nombre de ella al final, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas que quería comentarles. Por otro lado, también me gusta esta, lo que nos plantea Jason, ¿no? Cómo esta relación no es la relación típica de estas parejas, ¿no? Y, de hecho, es algo que se caracteriza mucho en el manga. No es común, al menos en este género, que las parejas terminen felices. No, no, no es tan usual. De hecho, rompe con ese esquema, que era cuando se estaba comentando Jason, rompen con ese esquema y son, de alguna forma, no podemos decir que sea realista, pero sí es más bien descarnado, ¿no? Rompe con el mito romántico del amor que se cumple. Eso me gustó mucho también, ¿no? Ese final es, es... No puedo decir que sea inesperado, pero no es tan poco fácil de... como de adivinar, ¿no? Entonces sí tiene ese tono, digamos, extraño en ese final. Y me gustan mucho los comentarios que hace Jason, sobre todo este desarrollo del personaje que tenemos con Rita, porque al igual que vimos con Kenji, tenemos un desarrollo desde que él entra en los bucles, vemos de nuevo también este desarrollo en Rita, y vemos justamente cómo, de hecho, mientras escuchaba a Jason, yo recordaba que de cómo aprendió Rita, que ella fue un proceso en solitario, a pesar de que fue mucho más estructurado, mientras que Kenji aprendió imitando a Rita, ¿no? Esa es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta, y es que el estilo de lucha de Kenji es un estilo que imita en todo sentido, de todas las formas aprendió muy bien cómo lo hizo Rita, y esto es lo que, de hecho, desencadena lo que ocurre al final, ¿no? Me gusta, me gusta porque ya aquí estamos tomando muchos, muchos elementos que quiero que hablemos ahorita un poquito más adelante. Muchas gracias, Jason. Me parecía que Cindy tenía la mano levantada, aunque ya la bajó. No sé si quieras comentarnos algo, Cindy. Pues, no, a mí me gustó mucho. Me atrapó mucho, y de hecho yo les dije, ¿será que no intercedí en el músico? Otro, otro, necesito más. Porque quedó uno como con ganas de más. A mí me gustó mucho. Pues, se nota como, concuerdo con Jason mucho como ese cambio de los personajes, esa transformación que van teniendo con el transcurso después del tiempo, y hasta hay como un episodio en el que él ya hace un cronograma, y dice, ya sabe que tiene un día, ¿sí? Tiene un día para ser el mejor, digámoslo así. Pero entonces no concuerdo con que él imite 100% a ella, porque él llegó al, o sea, al punto de decir, necesito un arma que no tenga munición, porque se le estaba acabando. Entonces llegó ella diciendo, yo necesito un arma como un hacha. Entonces ella le dijo, ahí hay un hacha, yo quiero algo como eso. Y ella le dice, no, pues que esa es la de Rita. Y dice, pues yo necesito algo igual que no necesite munición. Entonces él llega también por su cuenta a unir algunos caos, que en batalla también, pues se fijara cómo ella ha actuado y todo, y la imitara, sí, obviamente. Pero también hay cosas que él hizo por él mismo. O sea, que el mismo bucle como que va dando, ¿no? El mismo bucle va haciendo que, pues que vayan como por un camino. Muy bueno el final fue, pues, ya cuando me lo leí la segunda vez que puse más atención a todo, fue como que, claro, hay un punto en el que Rita se despide, es que no me acuerdo cómo se llama, la de gafitas, la que hace las armaduras. Sí, la ingeniera, no recuerdo el nombre, pero sí. Cuando ella se despide, le dice, ese día de la batalla, ella sabía que iba a morir. O sea, ella sabía que iba a morir, ella sabía todo. De hecho, en el primer volumen, hay una parte que él está haciendo ejercicios, cuando está haciendo ejercicios que se ven la primera vez, que se quedan mirando. Entonces, como que él dice, algo pasa con ella. O sea, yo sé que tengo que tener pendiente de esto porque algo pasa con ella. Como que él también llega a esa conclusión de que tiene que hacer algo con ella, no sé si se acuerdan. ¿Con Rita, sí? Sí, con Rita. Y después es que Rita como que siente también la necesidad de ir a hablarle. O sea, ellos tenían como ese bucle común o una vaina así. Pues no sé, fue algo muy chévere. Fue algo muy chévere, me encantó, me atrapó la lectura. O sea, me lo leí como dos veces cada uno. Y entonces, lo que digo, ya la segunda vez uno va poniendo más atención y como uno ya sabe, como uno ya sabe qué va a pasar, como que uno dice, no, pero él estaba ahí. O sea, ella ya sabía todo. Ella sabía qué era lo que estaba pasando. Me gusta. Dale, dale, perdón. Y ya, no, eso es todo. No, me gusta lo que dice Cindy, cómo la lectura nos está dando todas las claves de lectura. Y sobre todo, esto se nota cuando se hace este ejercicio que hizo Cindy de leer el material varias veces. De pronto, en esta primera pasada, es un poco difícil notar como todas las pistas que nos está dando el autor, ¿no? Y sobre todo, todas estas, como este rastro, este camino de migajas que nosotros deberíamos ir siguiendo, pero que probablemente no tenemos este sentido afinado, pero sí ya después, con la relectura, justamente ya vamos viendo como captando mejor el desarrollo lógico, ¿no? Esto es una de las cosas más importantes. Entonces, que este final no sea un final simplemente sorprendente porque sí, sino que dentro de la misma forma en la que está escrita y en la que está compuesta sea verídica, ¿no? Nosotros podemos decir, claro, el final fue así porque ya no lo estaban anunciando antes. No sea solamente el final sorprendente y nosotros no tengamos de dónde agarrarnos para creer ese final. Y eso es lo que está anotando Cindy, ¿no? La obra nos dio todos los elementos siempre para que ese final, cuando llegara al final, nosotros no lo creyéramos. Entonces, me gusta mucho lo que nos está diciendo Cindy. Muchas, muchas gracias. La teniente Shasta nos está diciendo el propio Leonardo. Sí, ella, ella. Yo, la verdad, con nombres no soy tan bueno. Creo que se nota. Gracias, Cindy. Vámonos con Aura, cuéntanos. Bueno, no sé. Creo que soy la única entre los que hemos hablado que le desagradó el final. La verdad, estoy muy mal acostumbrada a las lecturas del final feliz o por lo menos un final más bonito, no sé. Sí lo justifico como lectura como tal. Sí, es muy bueno, pero a mí no me gustó. Quedé con un sin sabor de boca terrible. La primera vez que lo leí ahorita, pues, ya retomándolo, pues, sí, uno se fijan cosas nuevas. Pero a mí lo que siento que es importante es el final del primer volumen, que es cuando sueltan la bomba así de que Rita le dice, ¿cuántos bucles llevas? Y es como, bueno, cuando yo lo leí por primera vez me pareció muy guau, ¿qué? Y pues ya con el primer final uno comienza a darse cuenta de quién es ella, de por qué ella es tan fuerte y cosas así. Entonces, pues, me llama bastante la atención que al final, como dice Cindy, al final él termina superando los métodos de entrenamiento y por eso lograr como tal matarla. Pero me parece muy triste el final de ella. Todo lo que se esforzó para que llegue un chico que solo por, bueno, yo lo expreso así, no sé si los demás lo tengan en esa percepción, que solo por haber matado un mímite especial pueda llegar a un punto en el que repite y repite y repite y todo el esfuerzo de ella también queda como tal en sombras gracias a su esfuerzo. Entonces, pues, sí, sí me deja un poquito mal, pero ya eso es todo. Pues, bueno, yo de hecho cuando lo leí, cuando llegué al final, también sentí esta insatisfacción, comparto muy bien el sentimiento de Aura. O sea, te entiendo, Aura, y creo que ese final justamente también está pensado para generar estas emociones, ¿no? Lo que tú estás sintiendo, probablemente todos estamos encantados con el final, pero estoy, estoy, no puedo decir seguro, pero sí creería que todos sentimos ese grado de insatisfacción. Todos de pronto pensamos, puede que no de forma tan consciente como tú lo haces o de la forma en la que tú lo pones, pero sí, después de conocer la historia también de Rita, que no es gratis que no la muestren, de hecho, que dediquen todo un volumen para contarnos la historia de Rita. No es gratis que nos la presenten de esta forma. Tiene como objetivo eso, generar esa insatisfacción en el lector, ¿no? Porque vemos la resolución de ambas historias, pero es un final trágico. No es el final feliz que podríamos haber pensado que era. Entonces, esto que Aura comenta me parece importante porque creo que también es un mecanismo de la lectura, ¿no? Es algo que la lectura de hecho estaba buscando. Está resolviendo los problemas que planteó desde un inicio, pero lo hace de una forma en la que nosotros no esperábamos y de hecho genera este sentimiento incómodo. Puede que nosotros estemos o no estemos acostumbrados a los finales felices, no esperáramos esa resolución, pongámoslo en nuestros términos traumática, que es lo que justamente nos está comentando Aura. No, perfecto, me encanta. Gracias Aura. Vamos a ver qué nos dice por aquí el chat y vamos con Sarita. Entonces, aquí nos dice Juan Diego, es que la cuestión es que ella ya estaba cansada de vivir un infierno como el protagonista, por eso no le dolió tanto el dar su vida por la causa que se volvió su propósito de vida, matar a los Nímix. A mí me gustó, dice Juan Diego, porque ella prácticamente le pasó la antorcha de su propósito de vida a él, él se vuelve su sucesor. Es una lectura también muy bonita. Yo no la había tenido en cuenta, pero también tiene sentido, ¿no? como es este deseo, lo que voy a decir no es con el fin de generar polémica ni de traer a colación el tema, es simplemente como una cuestión de analogía, es una cuestión para hacer una equiparación, casi como una cuestión de eutanasia, alguien que ya está cansado. Sin embargo, siento que Rita tenía mucho que dar, o sea, tenía todavía muchos deseos de vivir de alguna forma, ¿no? y de seguir peleando, de defender, ¿no? Este deseo de que ella fuera el centro de atención que los mímicos solamente la vieron a ella, era también como este deseo de salvar vidas y eso era lo que lo estaba motivando. Aunque, uniendo lo que acabo de decir con lo que dice Juan Diego, pues, si ella ya sentía que alguien más podía tomar su lugar, pues, de pronto se fue con más paz o más tranquila, ¿no? Puede ser. Puede ser, puede ser. Muchas gracias, Aura, y vamos con, y muchas gracias, Juan Diego, muchas, y vámonos, Juan Diego, sí, y nos vamos con Sarita. Buenas noches para todos. Sí, a mí también me gustó mucho la lectura y también quedé con ganas de más si es un libro y también de pronto por la facilidad de la lectura, ¿no? Por lo que es más gráficos que cualquier cosa. y pues yo creo que Rita ya sabía que tenía que morir desde el principio para terminar el bucle y pues sí, yo también comparto esa idea de saber el nombre real de Rita que como con esa intriga. Gracias. Ay, sí, yo de hecho esperaba que al final Rita le confesara el nombre o algo como no, no soy Rita o algo, no sé, tenía esa idea y Sarita acaba de introducir algo que no hemos mencionado todavía. Nos hemos ido por la narración, lo anecdótico, lo que sucede, pero no nos hemos ido con una de las cosas más importantes, ¿no? Que es los gráficos, ¿no? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, Juanfío. Mientras tanto, profe Leonardo, adelante, tiene la palabra. Buenas noches. Yo ya había manifestado que leer manga me satura, sí, es pesado para mí, pues es muy fácil, muy rápido leer, pero como no hay como un argumento complejo si se pone a mirarlo desde esa perspectiva, entonces en eso me parece hasta aburrido, pero la gráfica me concentré en el segundo volumen es justamente en esa narrativa gráfica en la página 201, creo que es al final de toda la situación dramática. Esa imagen es fantástica porque Rita es una fanática del café, ¿no? Esa imagen del café con Mo es fantástica porque en algún momento ella dentro del texto da a entender que al tercer día se pone mejor y esto es como si hubieran pasado tres días y él se toma ese café todo podrido que si se va a enfermar que es un poco lo que ella le sugiere de tomar cierto tipo de bebidas. Me parece fascinante todo lo que interpretan de algo que para mí es supremamente fácil y básico en términos textuales. todas las interpretaciones que le hacen de lectura me parece fascinante. Para alimentar todas esas interpretaciones más allá de lo que en realidad está dándonos el texto yo diría que esta vieja está bien traumada y lo que tiene es ese síndrome que se ve en psicología de los que quieren ser héroes y entonces se autosacrifican para salvar al resto porque tienen un trauma profundo podría decirse pero en realidad ella lo hace es porque ellos se han convertido todo gira alrededor de las famosas antenas y como son como unos repetidores que generan redes y ella se da cuenta que el dolor de cabeza que le da al final es porque está conectada a los Mimic y la están utilizando a ella para repetir el loop ese que los hace volver a estar en la misma situación hasta que logren eliminar a los humanos pues sí ahí todas las interpretaciones me parecen bastante interesantes hasta los niveles donde puede llegar uno a interpretar un texto para mí no tiene tantas como dimensiones pero me parece fantástico todo lo que le encuentran y sí entrando dentro de esa jugada pues también interesante mirar como en realidad ella no se sacrifica según lo veo yo es que era o me mata o lo mato pero le hace entender que ella ya había visto que alguno de los dos tenía que morir para cerrar finalmente ese bucle lo que sí me muestra y podría interpretarlo también desde ahí es el empoderamiento de la mujer la mujer es la que es fuerte ahí esto es una típica novelita shonen es una historia para adolescentes dentro de esa mirada de los japoneses y sus mangas solo que está llena de tecnología y la cosa de las batallas y todo eso que es típico que en parte es lo que me satura hay tanto movimiento en las imágenes como a mí me gustan las imágenes me saturo y el texto pues casi carece como decía ahorita una de las participantes como que no hay texto pero es fantástico también el trabajo gráfico que hace pues el autor que se dedica a la parte gráfica y la textualidad de ya escrita o el texto este verbal no hay mayor cosa me gustaría saber japonés para leer todas esas onomatopeyas que son como la base de toda la narrativa porque como solo hay explosiones y destrucción como esas onomatopeyas son las que le dan ahí como mayor sentido pues no las entiendo entonces también le pierdo la gracia al asunto pero de todas maneras pues fue divertido pero para mí es una lectura ligera así no la acabo y ya listo fantástico que se haya acabado a ver que hay después otra cosa siendo así radical el profe el profe hoy vino con sus puntos bien puestos me gusta es también muy chévere esto que nos está diciendo sobre la imagen retoman esta idea que nos compartió en la primera sesión de como el manga es vertiginoso y como carece de este contenido lingüístico sin embargo yo considero que si existe este factor narrativo no solamente por lo que ocurre por lo que nos está contando sino por estas historias pequeñas que nos cuenta el mismo manga por ejemplo por qué Rita le hace preguntas a los hombres cuando están a punto de morir y ella tiene una razón y ella tiene una razón de por qué inclusive le preguntó a Keiji lo primero que hace es preguntarle a Keiji o la historia se abre con esta pregunta de Rita Keiji si es verdad que el té verde es gratis después de la cena y esta pregunta con la que se abre el manga después vuelve a tener una una importancia entonces yo considero que si tiene un valor narrativo importante en el sentido de que utiliza muchas técnicas narrativas que están digamos muy bien camufladas y justamente el valor que tiene esto hablando desde el aspecto narrativo es que a pesar de que son técnicas como una elipsis y otro montón de cosas que no vale la pena mencionar acá las utiliza también que todos lo leemos de una forma muy ligera ¿no? es muy fácil de leer y este es uno de los méritos que tiene porque de hecho la historia puede que en realidad no sea compleja pero la explicación y los métodos a los que tiene que aludir para hacerlo si tienen cierto grado de complejidad ¿no? y se encarga sin embargo los autores el narrador y el ilustrador de que cualquier persona porque aquí vemos una variedad inmensa de personas ¿no? no todos somos heterogéneos y todos sin embargo logramos llegar a ese final ¿no? eso me parece una cosa muy chévere entonces me gusta lo que dice el profe de es el manga es acción el manga perdemos perdemos algo en la traducción también ¿no? no disfrutamos al 100% la 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 historia cuando cuando la tenemos que leer en español eh pero pero yo sí digamos me pongo un poco en la raya y digo no también tiene un valor narrativo importante la la historia en sí mismo más allá de la anécdota lo narrativo también tiene este factor que está haciendo que la historia valga ¿no? pero pero sí no comparto también el punto de vista del profe que la la imagen es 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 impactante ¿no? pero es también preciosa no sé me gusta mucho eso listo bueno vamos a ver qué dice por aquí en el chat el profe se elató que es más de Seine no sé quién es Seine me reclaro ignorante listo teníamos por aquí ah bueno muchas gracias profe Leonardo y me pareció que Jason tenía la mano levantada y después vamos con Sarita y si no está Jason pues dale tú Sarita presente bueno si el profesor tiene razón el manga se caracteriza por una hematopeya es que lastimadamente no logramos explotar en su riqueza no entendemos qué dice aunque es verdad que no hay un argumento de fondo utiliza muchos tipos de comunicación comunicación cinética al manejo del espacio por ejemplo me parece muy emblemático que en un momento ella está hablando con él y le dice lo que acabo de decir no es mucho no es muy rita ritaski verdad porque ella llega y hace un comentario que hace como cualquier chica y entonces automáticamente él como que dice por dios llegan a idealizar tanto la figura de ella como rita que no se dan cuenta que sigue siendo una mujer que sigue siendo un ser humano en verdad ella como decía también profesor es un ser femenino empoderado ella no 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 se deja llevar por el viento ella va poniendo su propio paso en ningún momento la vemos a ella esperando a que alguien le diga qué hacer o permitiendo que alguien abuse de ella por ejemplo en un momento cuando ella habla con la teniente chata o sacha le dice solo pueden entrar dos personas al búnker este muchacho o yo pero no vayas a dejar que los generales entren o bueno no me acuerdo si son los generales pero habla de una figura de poder que está por encima de ella y entonces le dice sí, sí yo voy a cuidar la tarjeta creo que es un poquito más arriba donde está esa parte en donde el día que dice pero wow qué comentario no me acuerdo qué página era pero él le dice ah ya veo esta frase no es tan rita ritaski esa parte es muy compleja cuando ella le enseña a hacer el café es un lenguaje muy muy familiar o sea muy de casa muy muy de compartir y también es como un poco de de por decirlo de alguna manera de comedia una comedia romántica pero más llevada como a la tragedia una trágica en este momento lo pintaron como esa forma de ella ya está en ropa interior y él no sabe qué pasó anoche es una pequeña burla que hay en el manga pequeña porque al final la característica que vemos es una sutil relación de tragedia que gira en torno a la guerra dejemos de lado la historia del héroe la guerra es un lugar trágico la gente muere muchas personas tenían sueños esperanzas talentos una vida por delante y la pierden lo vemos con el capitán de rita lo vemos con los amigos de él que él ve morir en el campo de batalla lo vemos también con la misma rita ella muere la elegida murió y le pasa la antorcha a otro pero él también piensa que en algún futuro él encontrará a otra persona y esa persona tendrá que llevar la antorcha lo vemos porque él mira el café sí está mozo pero si miran bien el café cuando él mira el café él ve su reflejo como si él como queriendo hacer una analogía de bueno el mundo se pudrió pero yo también yo no soy una persona sana al final también vemos las armaduras él llega y dice bueno el rojo era el de rita míralo ahí está su cara el mundo está podrido pero yo también yo también tengo moho en la cabeza yo también tengo mi trauma mi enfermedad mi deseo de acabar mi guerra y de acabar con todas esas historias tristes que nos rodean así que pues el rojo era rita pero el asturce era el mío se da una identidad a sí mismo dentro del campo de la guerra porque hasta el momento él utilizaba la armadura genérica nunca se da protagonismo además tengamos en cuenta dónde duerme rita rita duerme en la base bueno no sé cómo lo llamarán ahí muestra una torre y todo el manga te lo muestra desde el volumen 1 hasta el volumen 2 vemos que hay una torre y arriba hay como una especie de de como se dice se habla de control puesto de control donde todos los generales te pueden ver todos pensaban así los que mandan la operación están allá no allá no estaban ellos es curioso allá está rita no deberían supervisando por lo menos el entrenamiento nos plantean en el primer volumen que ellos están mirando desde ahí el entrenamiento de los soldados por eso son las 300 flexiones o las 3 horas de flexiones a las 3 horas creo que eran 3 horas pero ahí está rita rita está ahí mirando cómo están los soldados está en un punto en donde puede protegerlos a todos si es mucho el estilo mamá gallina también es mucho el estilo del vigilante nocturno aquel que nos vigila y nos protege del mal también se podría decir que es una metáfora al concepto de que todos necesitamos un apadrinamiento o un ser superior que nos proteja en el caso de la religión cristiana a Dios en el caso de las ideologías de la ecología la historia también ocupó en algún momento en los pensadores esa figura y ella se ve a sí misma con esta habilidad de retroceder en el tiempo como esa figura que puede llegar a brindar una oportunidad de vida porque ella misma dice que ha sistematizado tanto esta guerra que solo permite que ocurra una vez y luego la repite de tal manera que se reduzca la menor cantidad de muertes se reduzca la menor cantidad de muertes pero le permita ver aún así el futuro porque ella necesita tomar medidas frente a lo que va a pasar cabe señalar que Rita tuvo digamos como un impacto por parte de su padre cuando me muestran al padre de Rita dicen oye tú no eres no practicabas ninjitsu no deberías unirte a las fuerzas militares le dice el vendedor tú eres una persona es un poquito más arriba antes de la destrucción de la casa mira ahí en esta parte oh sí solías estar en jiu-jitsu no era ninjitsu ¿verdad? ¿no puedes hacer algo con ellos? estoy envejeciendo ahora y eso fue hace mucho tiempo ¿quieres unirte a la UDF? ella tiene tu sangre ¿no es así? como si como si el papá ya le estuviera pasando la antorcha heredaste vienes de un linaje de guerreros eso es muy típico en las historias o naciste con un gran talento o una inteligencia que superará la habilidad nata pero bueno ella está jugando más que todo con la empatía del lector él vio a su hija más como un humano o la persona que desea que le siga los pasos y tiene que cabe resaltar que el papá a la final fue capaz de matar dos Mimic sin armas solo jugando hasta el equipo ya hizo que ellos dos se mataran solos eso muestra un nivel de estrategia alto ella es una gran estratega sobre todo Rita es muy estratégica es verdad que Kirilla también tiene un nivel de estrategia pero es más como táctica el mejoró fue en táctica la capacidad de abordar un espacio con determinados movimientos y capacidades físicas mientras que ella va más allá ella logra entender la capacidad del enemigo entender su propósito entenderse a sí misma y entender lo que la rodea se da cuenta de que el sistema gubernamental es corrupto porque ella también se pregunta pero ¿por qué los pone a entrenar tres horas antes del campo de batalla? ¿no deberían estar descansando? en un momento lo cuestiona y es solo como una manera política de demostrar poder ante ese país extranjero que es Estados Unidos no perdamos de vista que acá hay una representación sin poder en este caso son ellos la US Estados Unidos y la JP Japón y te lo dejan muy en claro en cada vez que te muestran los robots acá tiene bien claro puede que el dibujo no te deje entender ni siquiera qué pasa en la explosión pero si ves el símbolo de US y JP eso es seguro que te quede claro que acá hay una figura política hay una lucha un desarrollo social pero te incentiva como a la competencia tecnológica eso digamos que se podría abordar de manera subliminal que te están diciendo nosotros los japoneses estamos luchando contra Estados Unidos en el nivel de desarrollo y mira este manga los igualamos pero en un futuro será en el mundo real gracias esa intervención de Jason tuvo muchos elementos me causó curiosidad eso último que comentas sobre la posibilidad de que el manga también nos esté estableciendo esta lucha entre naciones no había hilado tan fino no había llegado como a ese nivel de lectura tan profundo no creo no creo que no pueda ser pero tampoco puedo decir que existan suficientes fundamentos para llegar hasta allá yo consideraría que es posible es posible que sea un subtexto no puedo decir que sea algo como hecho de forma consciente no sabría más bien no tanto decir que eso no es sino no sabría si es algo realmente hecho consciente esta puesta en escena del enfrentamiento en cuanto al desarrollo tecnológico entre estas dos naciones sin embargo no deja de ser interesante como pues esto tiene sentido el contexto pues es Japón el manga es japonés pues de que toda la acción se desarrolla ya pero que el país que haya elegido como para encarar la lucha al lado de Japón pues sea Estados Unidos y pues bueno uno podría ponerse ahí como mirar cuestiones de motivos historia tensiones políticas históricas entre las entre las naciones ¿no? pues ahí podríamos entrar como a mirar todo esto si quisiéramos pero pero me gusta que 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 Jason está muy atento a todos estos elementos y me gusta sobre todo el comentario de todo lo que nos comenta esta esta como está no no la palabra no es análisis meditación esta reflexión sobre lo que es la guerra ¿no? este sí me parece mucho más claro es muy claro este contexto nos estamos está en la primera línea de la de la historia ¿no? la guerra está de frente al lector todo el tiempo ¿sí? está este este escenario de de la figura extranjera o foránea que provoca las muertes de de los seres queridos ¿no? o bueno de de la nación si lo queremos llevar un poco más a lo global y es es muy claro esto último que nos dice ¿no? como y me parece digamos concuerdo con lo que él dice de la la guerra es triste la guerra es triste probablemente ese contexto de guerra no podría darnos un final diferente al que nos dio no podíamos esperar que se salvara porque en ese contexto de guerra podría restarle verosimilitud a la historia ¿sí? podríamos haber estado más satisfechos probablemente pero no habría sido no habría como encajado de la forma en que lo hizo de esa forma como tan tan bella con el resto de los elementos que nos había propuesto ¿no? de hecho es una historia así como muy trágica los elementos de humor o este tipo de elementos que quieren como alivianar un poco la tensión no son tantos ¿no? de hecho parece como que siempre vamos de mal en peor considero me gusta me gusta muchísimo como todo esto que hemos dicho sobre la obra tenemos cinco minutos me gustaría que me comentaran justamente qué les pareció o sea si les pareció o no les pareció creíble la solución que nos dieron los autores a los bucles porque nos preguntábamos bueno ¿y por qué se están dando estos bucles? ¿no? y después gracias a Rita nos enteramos a qué se debe pero me pregunto si dentro del contexto si de la forma en la que nos lo contaron resulta creíble ¿no? de alguna forma y la otra cuestión que me gustaría que discutiéramos aquí rápidamente es si les parece que el nombre del manga justifica o se justifica el nombre del manga después de haberlo leído ¿nadie? ¿los cogí por sorpresa? ¿no? ¿cuál fue tu primera pregunta y Julián perdón la primera pregunta es si la explicación que nos dan los autores del por qué los bucles es creíble o sea si la podemos creer la podemos entender es suficiente para que nos porque esto es muy importante porque es lo que desencadena toda la acción sin los bucles no existe all you need is killed entonces ¿esta explicación de los bucles les pareció satisfactoria? esa es la primera pregunta a mí me parece que sí pues de hecho desde el principio desde que empieza nos empiezan a decir que ellos como que mandan unas señales o sea desde el primer capítulo hay como señales y hay una antena ¿sí? entonces luego ya creo que ya está estudiando y le llega una noticia o algo así que dice que ellos como que cuando uno está cerca de emitir unas partículas como que pueden viajar o algo así entonces como que de a pocos lo que tú decían le van a uno dando como pautas ¿sí? entonces al final ya cuando le hacen los estudios a ella y todo eso es cuando yo me imagino que ella ya sabe qué es lo que va a pasar y ya sabe todo que es cuando le hacen todos los estudios y le dicen a ella bueno usted ya está como muy contaminada de eso entonces es cuando ella se da cuenta que ella se parte de ellos ¿sí? y el bucle pues es como la forma en la que ellos viven pues a mí me parece que sí es creíble pues es algo muy ficticio que no sé si podría llegar a pasar realmente pero para esa o sea como no lo están contando sí es creíble porque desde el principio nos están dando como esas pautas es justo eso lo que quería la respuesta digamos no tanto si la respuesta era afirmativa o negativa sino ¿cómo la estás justificando? me gusta porque estás pensándola pensándola como pero pero esto sí se cree o no se cree en la narración y tú dices sí claro es que nos estaban dando todas las pistas ¿no? yo digamos yo no no entro a debatir tu opinión sino justamente eso era lo que quería como saber si ustedes consideran bueno tú consideras que sí que sí digamos es 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 verídico esto verídico no es algo que tenga que ser verdad sino algo que argumentado de forma correcta pues da esta impresión de que puede ser verdad ¿no? y es justamente lo que nos estás diciendo sí Cindy sí entiendo muy bien lo que dices y me gusta me gusta siempre me entusiasmo cuando ustedes hablan es chévere es chévere como que no es yo no veo solo las cosas o sea ¿a qué me refiero? como me siento menos solo en la lectura cuando veo que también otras personas notan lo mismo y eso es muy chévere entonces me gusta mucho cuando ustedes participan y creo que Jason también tenía la mano levantada sí 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 la tenía levantada digamos que el argumento de la historia es bastante contundente nos hablan de las ondas de las ondas de cómo ellos emiten una onda para comunicarse entre ellos pero aparte de eso una especie como de molécula que les permite afectar el tiempo los taquiones los taquiones entonces a través de esas ondas pueden manipular esos taquiones y ella empieza como a buscar esa similitud entre la forma biológica del MIMIC y la tecnología que nosotros tenemos y por eso llega a esa conclusión claro no se han hecho las investigaciones científicas bueno en el marco de este mundo ficticio para comprobar que eso es verdad pero el proceso de racionalización y de cómo se van desarrollando los eventos la llevan a esa conclusión en cuanto al argumento de por qué ocurre todo esto por qué ocurren los bucles por qué tienen que llegar a destruir a las antenas vivientes precisamente para que deje de reiniciarse el sistema operativo ahora con respecto a la segunda pregunta uy se me olvidó cuál era la segunda pregunta la segunda pregunta es si después de ya leerlo después de haber visto todo el contenido de la obra el título cobra sentido o cambia de sentido después de haberlo leído ¿no? recordemos el all you need is killed al español es como todo lo que necesitas es matar ¿no? digamos que esa pequeña frase define toda la obra la salvación de la humanidad es matar a estas antenas detener esta invasión aprender a desarrollar esas habilidades para poder detener esta invasión sí cobra mucho sentido al principio parece una frase una frase muy fuerte oh si por dios le colocaron la frase más fuerte que pudieron al manga para venderlos más rápido pero a medida que vas leyendo y desentrañando toda la amalgama histórica de este mundo ficticio de esta composición de esta realidad entonces vas comprendiendo de bueno la única opción que les queda es matarlos porque no creo que puedan comunicarse con ellos y tampoco si pudieran no creo que ellos quieran comunicarse pero yo quería matizar matizar ese título con el final porque también mata a Rita entonces ese todo lo que necesitas es matar es incluye o los incluye a ellos dos como la muerte de ellos dos a eso también quería llegar ¿no? como este último hecho como el desenlace de la historia de ellos dos a la luz del título ¿no? o no sé si yo estoy viendo como una relación inexistente no la relación sí existe digamos que un cómic que leí no soy muy dado a leer cómics que se llama Constantin no me acuerdo de que trataba el cómic en cuanto al título pero si me acuerdo la historia en un momento él dice todo aquello que nos hiere nos puede hacer más fuertes pero se enferma vemos que este mundo está enfermo ellos tuvieron tuvieron que llegar a un máximo nivel de violencia que es la guerra y eso te enferma a ti también al punto de que te lleva a la autodestrucción claro tú destruyes a tu adversario y para destruir a tu adversario debes conocerlo y eso te lleva a amarlo a comprender lo que es él y al destruirlo también te destruyes a ti mismo que al final del manga él tenga que redestruir a Rita que fue la mayor destructora de Mimix es parte y consecuencia de todo esto de todo este juego de roles de destrucción y autodestrucción claro a medida que vas avanzando y destruyendo a tu enemigo pierdes parte de tu humanidad y esa humanidad se pierde y se refleja visualmente en el momento en que la misma Rita le dice o me matas o yo te mato pero acá todo se soluciona matando muchas gracias Sarita dale cuéntanos no si yo también veo esa relación como del título con la parte final porque todo lo que necesita es matar y pues al final él termina matando a Rita y aunque también hubiera sido posible que Rita lo matara a él pero pues yo creo que ahí no se hubiera podido como terminar el bucle porque igual ellos estaban ahí en el campo de guerra y pues él como que su bucle era si lo mataban en el campo de guerra pues volvía a la parte que estaba como durmiendo y leyendo el libro entonces yo creo que sí como que al final sí o sí tenía que morir Rita que triste gracias Sarita profe Leonardo hay que ver que pues esta novela está dentro del contexto cultural japonés y en Japón ese concepto de la muerte como esto está relacionado también con los elementos mitológicos del samurái y el fin del samurái es morir honrosamente sin gloria entonces ella muere luchando y entonces entra dentro de ese concepto de del héroe dentro de esa mitología donde la muerte a pesar de que en el Japón la muerte es sucia hay una película que no recuerdo ahorita donde muestran a un músico que que entra problemas económicos es un chelista y acaba es dedicándose a vestir los muertos que es todo un ritual pero es un ritual que se le deja a unos pocos es como despreciado el que se dedica a vestir los muertos pero es fundamental porque es la preparación para para dar ese paso de alguna manera también de purificación entonces aquí el título pues hace referencia tanto a ese componente como samurái de morir en la guerra con con todo el honor posible y por otro lado el peso de la muerte en la cultura misma que origina la historia me gusta muchísimo esto porque no lo había visto ¿no? cada vez que ustedes hablan veo algo nuevo el shinigami creo que lo dicen los japoneses a eso el shinigami el shinigami el shinigami es el espíritu la persona que de los muertos ¿no? bueno creo listo profe muchas gracias de veras como siempre iluminando con sus comentarios muchas gracias profe y terminamos la ronda de impresiones con Aura Camila bueno por mi parte acabo de como volver a retomar todas las ideas con ustedes y me surge una idea que siento que va a ser muy rara pero pues no me la puedo dejar para mí sola porque como tal al final del manga vemos el final de Kenji pero me pasa por la cabeza así de loca que en realidad Rita nunca hubiera como tal muerto sino que estuviera condenada a repetir el bucle en el que Kenji la mata por lo mismo que ella también estaba en bucles entonces me deja con un poco de incógnita el final porque nos muestra el final de un bucle y los dos tomos son de el bucle de Kenji y el bucle de Rita entonces pues ya era eso lo que les quería compartir dejarlos con la duda también quería guardármelo no pero tu final alternativo tu final propuesto que de hecho es muy posible dentro de este mundo según lo vimos podría pasar podría ser porque no sabemos esta parte como es o sea es verídico de alguna forma también es posible es plausible me parecería entonces desesperanzador terriblemente ¿no? sí concuerdo o sea ese es matiza aún peor todo porque es Rita muriendo por siempre uy no sé pues no sé no lo había pensado hasta ya pero gracias Saura Camila me acabas de crear un trauma era creármelo yo sola o compartirlo nada como siempre discutir y hablar con ustedes es genial esto lo disfruto todos los todos los los miércoles considero que esta obra fue bien provechosa ¿no? bien bien provechosa por diferentes cosas pues vimos vimos otra cosa después de que veníamos leyendo o de que leímos Contrato con Dios significa un cambio bastante drástico no solamente en lo que es la línea narrativa y el género en sí mismo sino también este cambio tan 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 brusco de la gráfica ¿no? porque si es bien bien fuerte este cambio entre entre una línea gráfica y la otra entre un arte y el otro y pues como dije al inicio cuando recién empezamos a leer contra perdón All You Need Is Kill pues nos nos movió en el tiempo y en el espacio porque viajamos de los años 30 en Estados Unidos y viajamos a un futuro incierto a Japón y pues vimos como todas todo este cambio cambió todas las dinámicas y toda la conversación pero la conversación sigue siendo y siguió siendo igual de provechosa me encantó me encantó este ejercicio es la primera vez que discuto manga en un club de lectura y me parece un acto una una cosa muy chévere o sea es como que hay que repetir ¿no? hay que repetir y y por eso es que como acordamos pues elijamos de una vez que leemos que leemos para la próxima sesión que viene siendo el próximo ya les digo la fecha es que no tengo aquí el calendario nuestra próxima sesión se va a llevar a cabo el próximo 7 de abril miércoles 7 de abril que leemos ya sacamos así como muy rápidamente Old Univiskill tenemos dos opciones que son voy a voy a compartirlas acá permítanme un segundo a ver si si me deja esto compartirlo eh mostrarlo nuestras opciones son el perro enamorado de las estrellas y los dioses mienten son dos mangas también completamente diferente de lo que acabamos de leer con con historias diferentes permítanme un segundo porque no tenía abierto el drive igual ustedes lo pueden ver ¿no? en la carpeta que todos tenemos ahí encuentran las las dos lecturas y la los dos creo que son más bien corticos eh tenemos aquí está el club de lectura ya ya llego ya llego manga y aquí está tenemos los dioses mienten ¿no? este es uno los dioses mienten como para que hagan un ejercicio de recordación este es los dioses mienten y el otro la otra opción de manga es el perro enamorado de las estrellas o Hoshimamoru Inu Hoshimamoru Inu es este perrito entonces ¿cuál creen que podríamos leer? ahí nos dice el perro enamorado de las estrellas Hoshimamoru Inu también nos dice el profe listo vamos dos votos a favor del perro enamorado de las estrellas ¿quién más? ok vamos por dos de Hoshi listo Hoshimamoru Inu ¿qué dicen Sarita? ¿qué dice Aura? ah bueno Sarita nos dice los dioses mienten vamos tres a uno ¿quién más? ¿quién más? falta por ahí Cindy ahora nos dice Hoshi listo Cindy listo vamos cuatro a dos creo que ya son seis votos y somos seis ocho bueno todavía faltaría el voto de por ejemplo Lucía Jason ya no está probablemente ya se fue a clase listo entonces nada nos vamos a ir con Hoshi Mamoru Inu el perro enamorado de las estrellas entonces nos vemos dentro de 15 días descansen esta semana santa si pueden lean lean mucho disfruten la lectura y sobre el fanzine pues podemos ir conversando por el grupo de whatsapp veo que tenemos aquí a dos personas dos a bueno a Cristian Fabián Cristian no sé si vienes de parte de la profesora Paola o vienes a unirte por primera vez al grupo de lectura lo digo para para saber si comparto contigo el enlace de whatsapp porque creo que todos los demás conectados ya estamos en el grupo de whatsapp igual Ana María Velázquez se me dice que viene con la profe Paola Pacanchique entonces no sé bueno voy a voy a cerrar la sesión y ya puedo comenzar con ustedes si lo necesitan entonces muchas gracias como siempre otro miércoles nos pasamos 15 minutos pero creo que lo valió muchas gracias a todos que estén muy bien feliz noches a todos descansen feliz semana santa y nada empiecen con el perro enamorado de las estrechas chao chao a todos hasta luego que tengan una linda noche chao ahora